¡Suscríbete al canal! Y me dijeron, es la hostia, es otra cosa, ¿ok? Te vas a morir Y yo dije, mejor no, no me quiero morir Ok, no, dije, ok, así que aquí estoy Y fachero el doble, claro que sí Es más, antes de que empecemos con la reacción me la voy a poner hacia el otro lado Pero ahorita, para ir al grano, amigos Así es, vamos a estar reaccionando al grupo Red Velvet Me lo pidieron a gritos también Ok, y me recomendaron tres canciones Pero antes de mencionarlas, o de ir con la primera Tengo que agradecerles porque en esta familia ya somos 15.000 seguidores ¡Rayos! 15.000, 15.000, yo no lo dije, lo dicen ellos Muchísimas gracias, amigos, por ese gran apoyo Van a ver que este año va a ser el mejor de sus vidas Porque se vienen reacciones muy fuertes Y pues nada, mi sueño ahora va a ser Que se cumpla eso de conocerlos en persona en alguna convivencia Y que me trate como si fuera un idol Imagínate eso, sería genial Pero bueno, la primera canción de Red Velvet que me recomendaron Se llama Psycho O para los de poco inglés, Psycho Algo así Psycho, Psycho, Psycho Vamos a comenzar Pero claro que sí Era mis greñas Como lo dije La voy a poner así porque si esto explota me quiero morir así, ok Red Velvet, Psycho Lo sé, lo sé Vaya, vaya 223 millones de vistas Ok, ok Y vamos a darle Ok Ok, ok, a ver Empezamos con 13 segundos de video ¡13 segundos! Empezaron afinando nivel, tío ¿Ok? ¡Súbele a eso, amigo! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No lo sé, no lo sé, en serio Vámonos, vámonos ¿Qué más? ¡Dimelo! ¡Dimelo! Hermano, esto es muy fuerte Lamento pararlo a cada rato Pero amigo, me estoy muriendo Espérate tantito Que cuando explote me voy a parar a bailar Y tú te tienes que parar conmigo, ¿sí? You got me feeling like a psycho, psycho Uri bumbum mani chaco, chaco Si 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 ¿Parece una orquesta? Los Si Mi salud Si Si ¿Qué? Si Muy bien Vaya flow nuevamente, lo repito Ay no, no hemos llegado ni a febrero del 21 Ya estoy viéndome en el paraíso, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? ¡Me cortaste! No, 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 no Oh, Dios mío Efectos especiales 10 de 10, te lo digo así Es de esos típicos grupos que gastan 10 mil millones de dólares Y es como, ok, es algo como Oye, ¿cuánto presupuesto quieres para el video? Sí Te digo Es la primera Es la primera Ok Oh, it's all right, ok It's all right, babe Psycho Puta loco, nena ¿Qué ha pasado aquí? No, 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 no Ani, Ani, Ani ¿Viste mi coreano? No, ¿qué está pasando? En serio me voy a venir muriendo aquí Sí, sí Va la segunda maravilla de todo esto Me recomendaron Bad Boy Bueno, bueno Chico malo, a ver, a ver Bad Boy No, es que te digo No lo hagas ¿Qué está sucediendo? Te lo repito 298 millones de views Redonemosla en 300 Pero si tú me das 400 y yo... Ok, ya me fui Vamos a ver qué tal sale esto Empieza bien Ok Sí A ver Bien Ok Oh, Dios mío Ok 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 Stop that Stop that ¿Crees que me iba a caer? No Ya me lo sé No, 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 no Ok Aquí duro un poquito más bailando Sí, me dejé llevar No sé cómo hacen estas chicas Pero en el estudio ¿Cómo vas a querer la canción? Sí 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 Bueno, muy bien Me voy a ir a otro país ya ahorita, ya mismo Es más, de mí se acuerdan Me voy a ir a vivir a Corea Te lo digo así Nomás aprendo coreano y me voy Y allá seguimos las reacciones Oh, oh, oh Espera, espera Perdón que lo pare tan rápido Pero quiero que me digan algo Tres cosas Son efectos especiales Cupilentes O Son los ojos reales ¡Qué bellos! Lo hicimos el camino ¡Nos tienesmä 경ud! ých어 ¡Vuelo! TresERE Ni O No O No ¡O U U U U U U O Tres Mat U U A ver He experimentado varias veces esto Primero con un grupo Cambian los estilos y flows cada 3 segundos Ay, 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 santa madre Red Velvet ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres ver tirado ahí? Capaz de ahorita, ¿sí? Capaz de ahorita No lo sé No lo sé Es que a mí nadie me controla Pero ahí solo me tiro cuando lo merece Ok No sé ni por qué la paré Sobredosis nuevamente, amigo, ayuda Sí, no sé ni por qué estaba Ok Oh 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 Ok 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 Es que esto se merece más que mis aplausos Estoy tratando de reflexionar que he hecho toda mi vida sin esta música, ¿verdad? ¿Antes qué hacía? ¿Antes qué hacía? Nada Y digo, porque ya estoy idísimo, vamos con la última, ¿por qué no? Hasta el nombre tiene flow, ¿eh? Pica-bu-diós Pica... Ok, aquí lo tenemos Escucha bien 190 millones ¿190? Es un chorro, ¿qué quieres? Vamos a ver qué me traen estas chavas Ok, a ver Cierto, son cinco chicas, no son tantas ahora ¿What? Ok, ¿el repartidor de pizzas o qué es eso? ¿Quién eres, amigo? ¿Quién eres, amigo? No, la neta, sí me tengo que ir de aquí A ver, apenas estaba analizando quién era el chico Qué estaba haciendo Y me sales con esto ¿Pu там? Mamá, tiene amor O ver, mmm ¡Pu viaje! Ok lettano ¡Pu! El ritmo es muy bueno ¡Ok, el ritmo ese goodness! Muchos solos llanan Heeey Heeey Casi muero, amigos Osea, enserio, no, no Apenas comenzó esto Me acabo de tirar Por el flow que traigo creí que la gorra se había caído Yo no sé por qué Me fui Los efectos, por favor Es lo más importante en un video, amigo Tanto orgánicos como especiales No, no, no Cuidado Oh, cuidado La madre Ok Ok, ok Bien hecho Ok, por lo que estoy viendo le están haciendo un tipo ritual a un repartidor de pizzas que pasaba por ahí Pero la canción, hermano, estamos en otro mundo, ok? Bien Bien Ok Ok Alto, alto Digo, no sé qué está pasando el día de hoy Ha sido un buen día Llegué a 15.000 seguidores, gracias a ustedes Me ponen a escuchar joyitas ¿Qué más pide la gente? Oh, ok, ya se enamoran Oh, ok, ya se enamoran Ok ¿Ves esta cara? Son emociones que no pueden salir No se puede, no se puede La industria del K-Pop, amigos, ya la conocen Te impresiona cuando menos lo esperas Es lo que acaba de pasar Amigos, espero que les haya gustado mucho este video Si te gustó esta nueva reacción Regálame tu like Recuerda suscribirte activando esa campanita de notificaciones Que me ayuda bastante Prepárense porque la siguiente reacción Va a ser a Blackpink parte 2 As if it's your last Pretty Sabbath Keep playing with fire No sé tú, pero estoy emocionado Y ahí quiero que me hagan unos nuevos edits Así que Espérenla con ansia Yo soy Lorenzo Bloch Y nos vemos Adiós